Ante la importancia de participar en el plebiscito de este 25 de octubre, la Municipalidad de San Vicente de Tahuatahua te invita a hacerlo tomando las siguientes medidas de prevención para tu seguridad y la de tu familia. Usa mascarilla en todo momento. Mantén un metro de distancia física con otras personas, respetando las filas. Lávate las manos antes de salir y después de llegar a tu casa. Las personas de 60 años o más tienen un horario especial para ir a votar de 14 a 17 horas. Lleva tu labis pasta azul. Lleva tu cédula de identidad. Lleva alcohol gel. Lleva una botella con líquido para tu hidratación, la que no debes compartir. Respeta estas recomendaciones para que realicemos un plebiscito seguro en tiempos de pandemia. Si te cuidas tú, nos cuidas a todos.